Esto es muy normal, acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Y de casualidad me deshoras un poco es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar De ruedas por las noches, de historias que la felicidad la perderás Dentro de mi recuerdo, corazón te llorará